Desde pequeña me ha llamado la atención la tecnología. Las oportunidades que me ofrece el mundo digital son casi infinitas. Me encanta idear proyectos que crean comunidades y relaciones a personas. En Xiaomi Community he encontrado un sitio en el que desarrollar mi pasión. Haciendo testing, conociendo personas con las que comparto la afición por la tecnología y participando en proyectos que me permiten expresarme, como MiUni y NewTalents. Y todavía tengo un gran camino por recorrer. Soy Bea, soy ingeniera de software y la tecnología ha pasado de ser mi hobby a ser mi forma de vida.